Por primera vez en la historia, las familias del CAIN contarán con internet de banda ancha. A través del plan de conectividad, brindamos a esta comunidad de la región sur un futuro con más posibilidades. Poner internet aquí en el CAIN y en las demás comisiones de fomento como lo estamos haciendo, es una oportunidad de futuro para nuestros chicos y nuestras chicas. Queremos traer el desarrollo y que nuestros vecinos protagonicen ese desarrollo. Tenemos dos permisas que son fundamentales. Por un lado, que no tiene que haber ciudades más importantes que otras. Y por otro lado, que apostamos a un proyecto de integración provincial. Vivo en el CAIN desde siempre y desde ahora que llego a internet no me voy a ir de este lugar. Juntos y conectados, generamos nuevas oportunidades en nuestra provincia. Río Negro. Pura energía.